Le pedí al padre García que me acompañara. Él es director espiritual y tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Bien, tal vez alguno de ustedes ya lo conoce. Es un hombre muy preparado y muy hermoso. Padre, nosotros tenemos una vida buena acá. Nosotros llevamos una vida santa. Hermana, usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá. Es un centro de oración y de penitencia. Lo que yo necesito saber es si ellos están conscientes de por qué están acá. La iglesia se lava las manos y nosotros quedamos como los chivos expiatorios. ¿Ha pensado alguna vez que ustedes son delincuentes? Yo sé algo más que usted. Yo sé más que usted. Si usted nos eche de aquí, yo voy a llamar a la televisión y voy a contar todo esto. Aquí no está Dios, padre. Esto es una cárcel. Con delincuentes de mierda. Y en este momento, para usted, la iglesia soy yo. ¡Yo soy la iglesia! Dios en el cielo nos dio a perdonar a todos. ¡Ladro, venite! ¡Amen! ¡Amen! ¡Ladro, venite! Gracias por ver el video.